...sencilla Sí, 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 sí Sí, un poquito más de esta, acá arriba Hola, hola, sí, hola Sí, hola, sí, sí Hola, sí, vamos Música Que se enciende de un repente Quiebra la voz Y lentito se enceniza cuando el cantón se apaga de a pedacitos como el carbón Los viernes llega Castillo, abre el taller Y su mano carpintera huele a laurel Mientras que por las ventas de un guayabí Cuando ya sueña que ilustra su cielo añil Ya me voy Florcita y lana Llámame y vuelvo mañana Repechando en los guadales Sube el camino Sembita de dos ramales Viruta y vino Con sus hornadas de coplas Viene guitear Prenda fuego y haga brasa Tata por tal Que si un diablo saca chispas del diapasón Es porque anda detonada Un pico cegó Si se duerme el pobrerío barro en la piel Cambro negro lo despierta con su pincel Y si pica el puerto queda flor de alelí González piensa en Bolivia Roja de ají Ya me voy Florcita y lana Llámame y vuelvo mañana Repechando en los Guadalés Sube el camino Se invita de dos ramales Viruta y vino Florcita y vino Quiero invitarte a conocer una provincia Que es lujuriante, llena de ensueño Desde el Pico Mayo hasta el Bermejo Te deslumbran los misterios de su entraña vegetal Y en sus riachos donde crecen las dotoras Hay mil creencias, herencias, cova Y el hachero dentro de los montes Cada tronco que golpea, pegan fuertes a pucar Y los domingos desde Clorinda Puedes pasarte hasta Asunción Son tan bonitas las paraguayas Siempre te roban el corazón Así es Formosa, mi tierra hermosa Si la visitas te va a gustar Cantan las aves, el sol te quema La piel maderera del litoral Una costumbre que se aleja la poesía Es por la noche la serenata Mientras la luna baña de plata El cantar de un formoseño pulsando su embaracán Toda la gente de mi tierra es muy sincera Te ofrece todo, no pide nada Sol, madera, viento, río y monte Como un sueño en su recuerdo para siempre quedará Y los domingos desde Clorinda Puedes pasarte hasta Asunción Son tan bonitas las paraguayas Siempre te roban el corazón Así es Formosa, mi tierra hermosa Si la visitas te va a gustar Cantan las aves, el sol te quema Piel maderera del litoral Cantan las aves, el sol te quema Piel maderera del litoral Fue la propuesta de los participantes Número 43, señores del jurado En el rubro dúo vocal Por Sede Moreno, Buenos Aires, Caloso, Mansilla Piel madera del litoral